¡Hola que tal amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy Continuamos con Moondicraft Muchos de ustedes pensaron que ya se había terminado la serie Pero no, todavía nos hace falta bastantes, bastantes cosas Como por ejemplo, ir por la Selitra que esperemos ir pronto Y también, bueno, el día de hoy nos vamos a estar preparando para ir para allá También, este, tenemos que destruir al Wither Que me gustaría sacar más de uno, estaría bastante, bastante interesante Y otras que otras construcciones, tradeos, demás, explorar el Nether Que necesitamos conseguir la nueva, este, la nueva armadura Y eso, la verdad que está un poco complicado Así es que a lo mejor lo hago en un directo Pero el día de hoy, amiguitos Como pueden observar, tengo 64 niveles Ya que en el episodio pasado, logramos vencer al dragón A la ladro, a la dragona Que por cierto, pues sí, es una dragona Ya que sacó el huevo Pero ese huevo a lo mejor es un fénix A lo mejor es un, tenía poderes de fénix Y ha renacido y a lo mejor es un dragón Pero la verdad, quién sabe, no sabemos su género O algunos por ahí quisquillosos A lo mejor sí lo saben Pero pues, en esta ocasión, chicos Tenemos 64 niveles de experiencia Donde los vamos a necesitar Para poder, este, hacer toda nuestra herramienta Bastante, bastante bien Así es que vamos a bajar por aquí Rápidamente Aquí lo tenemos Aquí tengo algunos cuantos libros Para poder encantar Aquí tengo 5 Y así es que vamos a ver qué nos sale por acá Protección Que a lo mejor podría comprar unos tantos O también armarme una super mega librería Y a ver qué tanto nos salen por ahí Creo que no sería una mala idea Así es que, qué les parece si vamos por un poquito de cuero Que necesitamos cuero Para poder, este, pues, hacer unos cuantos libros A ver si podemos hacer bastantes Y así, pues, que es que bueno Es que bueno Aquí tengo a bastantes, eh Aquí tengo a bastantes Pobrecitos de mis vaquitas Pero bueno Es necesario gusto E indispensable Que por cierto También estamos Eh Requerimos Una Un encantamiento Que es el de La suerte O algo por el estilo Para que Podamos Conseguir Las cabezas de Wither Muchísimo más rápido Entonces también es otra Otra cuestión Que deberíamos de De conseguir Que luego por ahí veo No te vas vaquita Ahí está, perfecto Estas son las que siempre dejo Para cualquier cosa Y tenemos 33 No está nada mal ¿Y cuántos ya tenemos aquí? 63 O sea Vamos a ir bastante Bastante bien De comida Que por el momento Pues estamos comiendo Zanahoria de oro Que bueno, bueno, bueno Ya las consecuencias Están bastante Bastante apropiadas Para tener cualquier batalla Entonces vamos a poner Esto por acá Este A ver Vamos a hacer esto así Espero que con esta Lo puedo hacer Creo que si se pueden hacer ¿No? Esto aquí, esto aquí Vamos a poner aquí Libros Ah, creo que necesito Ah, son las estanterías Ah, mira Aquí si puedo hacer Pero nada más necesito Ah, puedo hacer dos ¿A poco nada más tenía dos libros? Lol Pues qué mal, eh La verdad que qué Qué mal Necesito Eh, yo que recuerde Pues, eh Papel Necesitamos bastante, bastante papel No sé si por aquí tenga Creo que aquí adentro Con Wilson Wilson, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Bastante tiempo de no verte Vamos a agarrar todo esto Perfecto Vamos a hacer aquí papel Ahí estamos Creo que tenemos aquí suficiente Vamos a hacer libros Ahí está ¿Cuántos libros podemos hacer aquí? Treinta y tres Pues sí, ¿no? ¿Para qué más voy a necesitar otras cosas? Ahí estamos Vamos a hacer No sé cuántos necesitaba de aquí Eh, tal vez unos ocho Con este nueve Vamos a ver Si con esto Logramos hacer todas las estanterías Que no tengo ni la más mínima idea Pero bueno Chicos, también les recuerdo Que si Que si les gusta esta serie Pueden dejar este grandioso Podrosísimo like Para apoyarme Y así yo seguir trayendo Más este contenido Vamos a poner esto por aquí Entonces, lo que se supone Que si ponemos aquí La doble No sé si aquí necesite Creo que sí, ¿verdad? Ah, lo vamos a poner todo Ahí está Perfecto Y necesito hacer un poquito más A ver Esto por acá Librería Dime, por favor, que tengo Por favor, que tengo ¿Cuántas necesito? Por cierto Una A ver, ¿cuántas son? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Vale, seis Espero que me alcance Por favor Librerías ¿Tres nada más? Uy, 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 uy ¿Qué me hace falta para esto? ¿El cuero? Necesito más cuero No, ¿por qué? Necesito más cuero A ver, uno, dos, tres Ahí estamos Necesito tres más Ok O tal vez necesito más de esto Porque tengo dos libros De hecho Y sí, necesito más cuero No me lo puedo creer A ver Librerías No, ya no tengo para más Ya no tengo para más Aquí tengo Ah, de hecho aquí tengo libros Espérate Porque lo que podríamos hacer Vamos, uno, dos, dos Uno, dos, tres Vale, poder Lo voy a dejar el poder Porque igual podríamos hacer Bastante poder Filo Irrompibilidad Sí me lo voy a llevar Eficiencia también me lo voy a llevar Y vamos a llevarnos Este Contra explosiones ¿Por qué? Porque estas cosas Las puedo desencantar, amigos Ustedes no lo sabían Pero estas cosas Las puedo desencantar Y posteriormente Este Tener los libros Bastante bien A ver Aquí se pueden meter ¿Verdad? ¡Sí! Pero bueno Y dame la experiencia Por favor Tú que me vendes Tú no me vendes nada Ah, por ahí Creo que también me faltaba Tenía por ahí otro Aldeano que me daba Libros ¿Verdad? Ahora que lo recuerdo Aquí no tengo una mesa de crafteo Obviamente aquí tengo A ver Ahora sí Librerías Perfecto Nada más una ¿Qué necesito? Ah, que son tres Bueno Necesito hacer más A ver Aquí tengo dos Entonces necesito Hacer una Son cuatro Necesito hacer cuatro Bueno, bueno ¿Dónde están mis Estos? Perfecto Esto por aquí Comemos un poquillo Bueno, bueno Tenemos que hacer bastantes cosas Amigos A ver No, porque ahí estaba Tenía uno No sé si aquí tenga Por ejemplo Más No, no tengo Pensé que tenía por ahí Más libros Pero al parecer No tengo Ahora sí que tengo que hacer Todo eso A ver Rompibilidad Vale, eso no lo llevamos Uf Este, este, este Vale, perfecto Vamos a dejar de momento El papel acá Vamos a dejar aquí el papel Esto acá Esto acá Esto también De momento Ya después lo vamos a tener que organizar Bastante coqueto Pero bueno Y necesito solamente uno ¿Qué quitamos? ¿Y rompibilidad? Poder, poder Poder uno Ahí está Con esto creo que es más que suficiente Y ahora sí lo vamos a poder hacer bien Uf No me lo creo Chicos No me lo creo Chicos Que me esté fallando esto Me está fallando un poquito Las cuentas Yo según ya lo Ya lo tenía Hecho Contemplado esto Pero bueno Este por aquí Este por acá Y este por acá Perfecto Dame la experiencia Bueno, bueno Sube bien poquito Por lo mismo Ahora sí ¿No? Ah, que nada más me falta una ¡No! ¿Por qué tengo que hacer más? ¿Y esto qué es? Poder uno Ese también Ah, claro Porque estaba el otro aquí Entonces esto acá Esto acá Perfecto Y dime por favor Que ahora Ya lo puedo hacer Vale Creo que ahora sí son todas ¿Verdad? Yo espero que sí Corre, corre, corre Perfecto Se está haciendo de noche No quiero tener Que tener problemas Es que Vamos a dormir un poquillo por aquí Ahí lo tenemos Perfecto Y ahora sí Ahora sí se viene Que ya tengo toda la librería Tengo bastantes Lo malo No sé qué podría ser Lo malo A ver Una, dos y tres Y ahí está Perfecto Según esto Ya me va a dar niveles Bastante altos Pero Ahora creo que Voy a tener que quitarme Todo esto Y necesitaría Forzosamente Más libros O meter una Una herramienta Pero tampoco tengo Mucho diamante Que digamos Podría cambiar unos cuantos De acá No sé si aquí necesite Lo bueno Que está todo Está todo Bastante cerca Necesito esmeraldas En efecto Necesito unos cuantos esmeraldas Vale Primeramente Vamos a quitar esto Como tengo bastantes Niveles de experiencia Pues no me resulta Te complicado Gastármelos Y ya después Haremos eso No sé si tenga Por aquí Esta me dijeron En los comentarios Que era bastante difícil De conseguir Y creo que la conseguí En pocos episodios Cuando inicié la serie No lo sé No lo sé A lo mejor Aquí tengo cuero A ver Cuerito Ah Aquí tengo una montura No me lo puedo creer Ahí tenía una montura Chicos Y tengo también Para de caballo Vale Pues aquí no tengo nada Aquí tampoco tengo nada Creo que por aquí Deberíamos de tener Un poquito de cuero No Creo que no Ah Tengo tres de cuero Podría hacer una Un libro Pues sí No tengo nada más Bueno 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 Ok A ver Entonces Vamos a crear 13 Vamos a crear aquí un libro Ahí está Tenemos cuatro Y ahora ¿Qué nos van a dar para eso? Respiración ¿Es en serio con respiración? Uff Con respiración Amigos ¿Yo para qué quiero respiración Si ya no voy a ir al océano? Bueno Creo que todavía nos falta Oye Sí es cierto Creo que va a estar bien Vale Respiración y saqueo Bueno Con saqueo también no está nada mal Eficiencia 3 ¿Para qué quisiera? Uy Para eficiencia 4 aquí Vale Vamos a crearlo Perfecto ¿Y qué más salió aquí en eficiencia? Perfuración Y poder 3 No está mal No está mal Protección 3 Uy Protección 3 Chicos ¿Lo hacemos? Vamos a hacerlo A ver qué tenemos Solamente protección 3 Qué estafada Irrompibilidad No Eso sí que no me gusta Irrompibilidad Sí que no me gusta Chicos Esa sí que no me gusta Para nada Podríamos crear Alguna herramienta Bastante Este Pues fácil Aquí A ver Esto aquí Esto acá Esto aquí Esto por aquí Vamos a hacer una pala Yo que sé Vamos a hacer dos palas Ya que tenemos dos palitos Y vamos a meter esto acá Y la palita ¿Y cuánto me cobra esto? 1 y eficiencia 2 Vale Solamente para que me quita Uy Tengo eficiencia 4 acá Ah pero es de la pala ¿Verdad? Si yo quiero del libro Me va a salir con Irrompibilidad 3 Que igual Esta de Irrompibilidad 3 Nos podría dar Otras Otros encantamientos Que es lo que estoy buscando Por ejemplo Este de protección 3 Creo que se lo podría meter A mi Este Mis pantalones Ya que Este lo voy a expandir Porque se ve bastante feo así Para que haya un poquito más de espacio A ver Meto esto Y no No me deja No sé por qué no me deja Creo que es porque tiene protección Contra proyectiles Si debe de ser eso Entonces De momento no A ver que tengo por aquí Protección Perforación Y respiración Vale Pues vamos a cambiar ese Solamente este Me gustaría que siempre se quedaran aquí Los lápiz lazules Pero bueno Eficiencia 2 Nada Y por acá Que tenemos Irrompibilidad No sé si usar O la verdad Irrompibilidad 3 Puede ser para la espada Para que no tenga Tanto problema Pero como ya tengo reparación Y no le ha pasado Absolutamente nada Pues como que Para que quiero Vale Lo vamos a jugarnos así Y a ver que nos sale Poder 4 Uy 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 Este si que lo quiero No sé si se lo pueda meter Directamente En nuestro Arco También Infinidad Bueno vamos a ver Ah Nada más me salió Poder 4 Este lo podría quitar De hecho Este lo podríamos quitar Y necesito hacer Más libros Amigos Necesito hacer Más libros Creo que no puedo No puedo hacer más Verdad Necesito No ya no puedo hacer más Necesito uno Uno de estos Pues podría ir a cazar Ahora que lo estoy pensando Pero es que Va a ser bastante Complicado Por aquí encontrar cosas Creo que Por allá Ah Los caballos Y las vacas Que había encontrado Del otro lado No estaría mal No estaría mal Vale vale Voy a hacer un pequeño corte Chicos Y este Ahorita que tenga más cuero Voy a hacer bastantes 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 Este Veremos a ver Cuántos encantamientos Podríamos sacar Bueno pues Ya estamos aquí De vuelta Y pues He cazado Algunas cuantas vaquitas De hecho Ya este es un nuevo día Porque Ya pasé De buscar Más vaquitas En el mundo Y pues Simplemente A mis vaquitas Normales Pues Las puse A Que tuvieran más hijitos Las alimenté Y se pusieron gorditas Y las destruí Y aquí tenemos Pues Nuestro fructo De este Este gran trabajo Que tuvimos Entonces Vamos a hacer un poquito Más de ¿Dónde está? Aquí Perfecto De libros Perfecto Ah que necesitaba Nada más uno Bueno 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 Que necesitó más papel Ahora que lo estoy pensando Tengo demasiado papel Así es que no hay problema Vamos a dejar Vamos a dejar toda la porquería Que aquí tengo Por ejemplo esto Esto por acá Esto por acá Esto también Vamos a soltar ¿Qué más tenía por aquí soltado? Esto también La pala Igual la pala nos puede servir Para Para otras cosas De hecho ya me traje aquí El afilador Porque igual Desencantamos algunas cuantas cosas Ahí está Tenemos bastantes libros Ahora sí Y creo que ya no tengo más papel ¿Verdad? Tengo por aquí más cuero Hey tengo bastante comida aquí Perfecto La vamos a dejar aquí Este Podríamos ir por Ah no aquí tengo más papel Vale genial A lo mejor con esto ya Logramos conseguir todo nuestro Uy pues no eh Ya tenemos más por aquí Pero bueno Creo que 42 son más que suficientes No creo que necesitemos un poquito más Así es que Vamos a continuar con esto ¿Dónde está mis lapislázuli? Ahí está Y por acá tenemos Eficiencia ¿Creen que resulte esto? Pues igual Lo podríamos Intentar ¿No? Aquí tengo también eficiencia 3 Eficiencia 3 A ver que nos sale aquí Eficiencia ¿Por qué nada más me sale nada más de uno de eficiencia? Es lo que no sé Otra vez eficiencia Afinidad Afinidad acuática Como que no eh A ver espérate Porque eso está medio mal Esto lo quitamos No sé cuánta experiencia nos podría dar Poder 4 Ese sí que me gustaría Este Mantenerlo Pero no lo sé No lo sé Aquí tenemos un poquito más de libros Pues no A ver este que es Respiración Y saqueo Me gusta el de saqueo Poder El de poder también me gusta Perforación Eficiencia Y poder Este también está más o menos Y protección Este casi no me gusta Los que van a estar hasta abajo Son los que Pues sí Llegué a utilizar Y los demás pues Ya veremos Ya veremos A ver Por aquí a lo mejor me tengo que acercar mucho Yo que sé Para que me dé el poder Eficiencia otra vez Vamos a quitar esto Vamos a poner uno De aquí A ver si cambia por favor el encantamiento Afinidad acuática Ay Ay ¿Cree que me dé más encantamientos? ¿Por qué nada más me da un encantamiento? ¿Por qué? Si aquí tengo tres Filo tres Saqueo El de saqueo también no está mal Aquí tenemos uno de saqueo Si mal no recuerdo Ok Saqueo dos Ese de saqueo podría estar bastante bien ¿Saben qué? Necesito que me salga El de El de ¿Cómo se llama? El de Toque de seda Ese sí que lo quiero Pero no sé cómo pueda Pueda salir Perforación Filo tres Filo filo tres Aquí tengo filo tres Podríamos tener filo cuatro Vale vamos a agarrar este Mira filo tres nada más ¿Por qué nada más me sale eso? ¿Por qué nada más me sale de un encantamiento ahora? Eficiencia Retroceso Eficiencia cuatro Y aquí ya tengo eficiencia tres Uff Pues igual y no eh Igual no lo encantamos Vamos a crear más palitas Para que Esto por aquí Muy bien Hay que crear palitas ¿Cuántas palitas tenemos? Trece Bueno no creo que sean tantas Bueno ya todas A ver qué nos sale por aquí Por favor Eficiencia Eficiencia dos Vale Esta la vamos a tirar Bueno de hecho la vamos a ocupar Protección contra el fuego Uy no estaría nada mal esta protección contra el fuego Vamos a ver qué más nos sale Nada más nos sale una Es que no entiendo por qué Nos sale nada más una Pero bueno Perforación Esta es para la ballesta ¿Verdad? Y yo casi no uso ballesta Así es que Mejor no Protección y protección con uno Nada Ahora que tenemos eficiencia Vamos a usar este de eficiencia Vamos a meter otro librito por acá A ver Retroceso Carga rápida Empuje No me apetece a retroceso Y rompibilidad Vale lo aventamos por ahí ¿Qué tenemos acá? Castigo Uy este es bueno para el wither ¿No? Lo vamos a usar Castigo y lealtad Uy para el tridente Bueno 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 Igual puede servirnos A ver castigo más Uff Perforación Si 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 Y ahora si nos salió con más este Con más encantamientos No sé por qué Ah ya lo tengo amigos Bueno espérate espérate Aquí tenemos más palitas Vamos a sacar por ejemplo estas Quitamos esta 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 Y ya A ver si aquí recuperamos un poquito de experiencia Por favor Esto así Y ya A ver la experiencia 29 No me lo creo A ver ¿Qué es el bueno? Filo Este está medianamente bien Afinidad ecuática No Castigo sí Y lealtad de castigo sí Entonces estas Ah ¿Qué tengo aquí? Protección contra el fuego Me Afinidad Y protección 3 Es que protección en 3 Igual y nos podría servir bastante Ey mi experiencia Oye mi experiencia What? A lo mejor sube muy poco ¿Verdad? Oh ese también puede ser otro Otro dilema Porque luego Cuando había roto este Allá en el otro lado Este Me sacó toda la experiencia No sé estaba bastante raro Ahora sí me la dio Ahora sí que vi Que me la haya dado Esta también me la dio Vale es muy poco eh Pero bueno Protección 3 Vale Esta también Ahora sí ya me subí un poquito más Vale perfecto A ver por acá teníamos Para crear Botes de experiencia Eh aquí hay un zombie Por aquí hay un zombie atrás Bueno espero que no venga por aquí Eh esmeraldas Necesitamos esmeraldas Y ya no tengo aquí esmeraldas Creo que aquí podríamos canjear esmeraldas ¿No? Si mal no recuerdo Vale perfecto Vamos a cambiar un poquito de esmeraldas Ahí estamos Esto por aquí Esto aquí Nos vamos a llevar Todas ¿No? Yo creo Bueno 12 Solamente 12 ¿Qué más puedo cambiar por esmeraldas? Uy esta Pero creo que no tengo suficiente ¿No? Tengo 17 aquí Pero creo que necesito Uy Ya ven como se queda Eso Está bastante raro Y vamos a comprar Botellitas de experiencia Todas las botellitas de experiencia Que pueda Y este todavía no me deja Bueno bueno También carne de zombie ¿Cuánto? 31 Bueno bueno Como aquí Me hace gastar todo Vamos a dejar esto también por aquí Subimos Bueno Esto nos lo vamos a llevar allá Perfecto Ya tenemos nivel 30 Vale Creo que nada más necesitamos Un encantamiento más ¿No? A ver a ver a ver ¿Qué podríamos aquí utilizar? Este por aquí Este por acá Suerte marina Ay de verdad Fortuna 1 Uy fortuna Creo que no tengo nada de fortuna ¿Verdad? Me lo voy a llevar Me voy a llevar aunque sea fortuna 1 Y aquí tengo filo 3 Vale filo 3 no me interesa Vamos a agarrar eficiencia Y aquí a ver si me puedo llevar Toda la experiencia Vale No Me faltaron muchos No me lo puedo creer Bueno 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 A ver Creo que ya no puedo quitarme nada No 27 Bueno ¿Cuántos niveles faltan? Bueno todavía Tenemos los ¿Cómo se llaman? La La fábrica de De experiencia Que la tenemos De los zombies Que tenemos allá Nuestra granja de experiencia Así es que bueno Estamos bien Mira Fortuna 1 Si me hace falta Castigo poder Saqueo No sé si era saqueo O fortuna 1 Uno de esos dos No me acuerdo muy bien Pero para que nos puedan Dropear mejor las cosas Por ejemplo Las cabecitas de Wither Así hacerlo bastante Bastante bien A ver ¿Qué tenemos por aquí? Nada por el estilo Voy a dejar Voy a dejar Las palitas aquí Ahí está Para que no nos estorben Demasiado Muy bien Los libros Este por acá Este por acá Perfecto ¿Qué más? ¿Qué más? Este también La caña No sé ni para qué me la traje Tengo aquí más De estos Vale Perfecto Este también Ah ya no puedo Dejar esto Pero bueno Me llevo este Este por aquí Necesitaría los bloques Perfecto ¿Qué más tenemos? Uy El oro El oro Vale Lo voy a dejar aquí Y ya después Este Lo ordeno correctamente Tenemos 10 enderpearls Perfecto Porque Iremos A buscar Nuestras elitros Amigos Tenemos que buscar Las elitros A ver Pero primero Fortuna Lealtad Castigo Vale Castigo no Castigo no Poder 4 Este sí que me interesa Respiración y saqueo Vale Chicos Pongan en los comentarios ¿Cuál necesito? Para que me dropeen Más rápido Las cabezas de Wither Es el saqueo 2 O fortuna Creo que el fortuna Es para el pico ¿Verdad? Sí, sí, sí Es para el pico La fortuna Vale Y este Si es para la La espada Vale Genial Vale Ya me acabo de acordar Si no Ahorita me lo rectifica Directamente El yunque Que es para eso Protección contra el fuego Vale Perforación Este no sé Para qué lo puedo usar Para poder 3 Creo que no ¿Verdad? Tengo aquí poder 3 Ah mira Este sí Pero que tengo Perforación Y eficiencia 3 Podríamos tener eficiencia 4 Con que bueno Nuestro pico la verdad Que está bastante bien Entonces Creo que no necesito Eh Para el arco Para poderlos matar De un solo golpe Creo que estaría bastante Bastante bueno Ahí está Y filo 3 Que vendría siendo Para nuestra espada Ok Ya lo demás Veré Que es lo que podemos hacer A ver si me resulta bien Esto Entonces Primero la espada ¿No? Tenemos aquí saqueo ¿Vale? Tiene saqueo 2 Vale Perfecto Quitamos la respiración Que bueno De momento No, no, no No nos importa Y tenemos aquí Filo Y tenemos aquí Filo 4 Filo 4 No me lo puedo creer Con coste de 19 Uy Esto ya lo voy a hacer Fuera de cámaras A ver ¿Qué podríamos meter? Este, este acá Poder 4 Chicos Este sí que lo necesito Y acá tendríamos Este que tendría Con fortuna 1 Bueno Fortuna 1 No está mal Me gustaría un poquito Más de fortuna Pero nos cuesta 9 Bueno, bueno, bueno Esto lo ponemos así Esto sí Esto sí Esto sí Perfecto Botellitas de experiencia ¿Qué nos puede dar? ¿Qué nos puede dar más experiencia? Aparte de este Creo que Debería de traer Ah no, pues sí A ver, aquí tengo más Este No, no tengo ¿Quién nos daba Más este ¿Cómo se llaman? Más esmeraldas ¿Quién nos daban Más esmeraldas, amigos? No sé si aquí tenía El de allá abajo Este es el del pá, ¿no? Si mal no recuerdo Uy, una araña ahí Ay, métete Vale, perfecto Por ahí vi Un Enderman Que está llevando un bloque Siempre me parecen divertidos Esos Enderman Que tienen Este bloque de césped A ver Ven para acá Que igual te vamos a tradear Un poquito Ahí está Mira, esto es lo que estoy buscando Vale 64 Esto por aquí Ya no tengo más Esto así Mira, ya me tradeo de menos Ahí está Vale, tenemos 13 No está nada mal 13 Ok Vamos a dejar esto por aquí Ahí está Tenemos 13 ¿Quién más nos daba cosas? Y aparte nos hubo un poquito De experiencia Que tampoco No está nada mal Ah, el de abajo Nos daba algo de experiencia Bueno Esmeraldas Si mal no recuerdo Creo que con papel, ¿no? Ok Sí, sí es con papel Bueno, aquí tengo demasiado Vamos a craftear, amigos Vamos a craftear Ya tengo todo preparado Esto así Esto a Sam Perfecto A ver, dame todo esto Dame más de esto Dame, sí Bueno, se escuchó medio raro eso Pero Uy, uy, uy Vale, vale Perfecto Nos dio bastante Vamos a dejar esto por aquí La caña Tenemos 29 ¿Qué más? ¿Me cambias? Ah, mira Por libros Me cambia por libros Esmeralda No estaría nada mal Cambiarle los libros Que tengo ahí, eh Porque igual los libros Puedo hacer ya después Una granja de De cómo se podría decir De vaquitas Que son bastante rápidas De hacer He estado viendo ahí Tutoriales Los podríamos hacer En algún directo Y este Me están soltando Bastantes Bastantes cosas, eh O sea Sueltan muchísimo cuero Y puedo hacer muchos libros Y ese tradearlo Directamente con el Con el otro Bueno, ya es todo Lo que puede tradear Tampoco quería hacer Darme toda la vuelta Entonces vamos bastante bien A ver, ahora sí Déjame quitar todo De mi armadura Eh Voy a colocar Esto acá Perfecto Y ahora sí ¿Por qué? Porque todas Estas cosas Por ejemplo Este de reparación Se va a estar reparando todo Y, eh Y me va a quitar Toda la experiencia De hecho Ahí está, vale Ahora sí Ahora sí Vamos con ¿Qué es lo que más nos importa? Saqueo Filo 3 O fortuna Oh, fortuna Yo creo que sí Es el más importante Fortuna Perfecto Ahí está Y este nos hace Uy, 19 Bueno, bueno Ese ya lo voy a hacer Fuera de cámaras Porque si no Va a ser un poco complicado Y entonces Ahí lo tenemos, amiguitos Ahora sí estamos Más que preparados Yo creo que Bueno Todavía falta Este, este, hacer unas cuantas Encantamientos más Bueno, acabo de poner aquí Este Nos hace falta un poquito más De encantamientos Por ahí Pero, más que nada Que es muy, muy importante Aquí tenemos el arco Que solamente Solamente tiene la reparación Me gustaría Que tuviera infinidad Eso estaría muy bien Y si puedo Flechas Igneas Que eso también estaría Bastante, bastante épico Pero, reparación Y poder 4 Y aquí tenemos Fortuna 1 Y rompibilidad Reparación Y eficiencia Que creo que está Bastante, bastante OP Todo lo que Logramos conseguir El día de hoy En el siguiente capítulo Pues iremos a A la ciudad de Len A buscar Nuestras Elytrum Voy a llevarme Bastantes materiales Y todo lo demás Mira, aquí tengo poder Poder 4 No sé si pueda ser Poder 5 Ahora que lo estoy pensando Pero bueno Si se puede Lo haremos Como de que no Con mucho gusto Chicos Así es que pues nada Yo por aquí me despido De verdad que espero Que les haya encantado Este capítulo De nuestra gran armadura Super épica Y pues nada Nos traemos Ah, pongan en los comentarios Chicos Como quieren que se llame Nuestra espada También nuestro arco Bueno, el pico neito Ya tiene nombre Este, el yelmo La pechera Las grebas Y las botas Así es que tienen Una tarea Todos ustedes Para poner el nombre A nuestra gran armadura Y así conseguir El máximo poder Posible mundial Y pues nada Ahora si yo me despido Cuídense mucho Nos vemos Nos vemos en la próxima Bye, bye Bye